qué tal amigos cómo están bueno aquí tenemos una street fighter 2 botle cero audio no es problema del amplificador ya lo he chequeado y bueno lo que veo es que no hay actividad en la ram de sonido está nulo 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 ni siquiera en sus direcciones vamos a revisar bueno acá seguimos efectivamente ahí tenemos la ram ahí tenemos actividad vale tenía pines clavados como digo yo y ahí tenemos audio repara su primera reparación de la mañana express bueno una vez que tenemos el sonido ya solucionado vamos a cambiar esta resistencia que la ven calentadas ahí recalentadas vamos a reemplazar la vamos a dejar la resistencia bien vale esta resistencia creo que son de la etapa de color si no mal recuerdo lo tendría que revisar no sé qué poder pasado aquí tiene aquí tres más ahí por nada a reemplazarla bueno ya tenemos las resistencias cambiadas las quemaditas hemos puesto las que lleva y ahora a probar la placa bueno aquí tenemos la placa ha solucionado el sonido reemplazar las resistencias quemadas vamos a darle play vamos a ajustar un poco la la imagen y yo los dos players y ya tenemos las three fighters con el sonido reparado y el problema de la resistencia un fuerte abrazo gracias